Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llamáis? Fernando y Antón. ¿Y qué estáis? ¿Aquí pasando la tarde con las bici? Sí, un poquito. A ver qué se hace. ¿Cuánto tiempo lleváis montando? Pues nada, poquito. Seis, siete meses. Un poco menos. Cuatro. ¿Y es complicado bajar el truco y tal? Bueno, al principio sí. Al principio te da mucho, pero es como todo. Vuelan más que con otro deporte. Lo pasan mejor, más al de la lina. ¿Y el skate y los patines y eso? Nos han dicho que estáis un poco peleados. Ah, o sea, que os habéis cambiado. Bueno, pero también hay a veces como un pique porque se cruza. ¿Qué pasa que no nos dice que estáis picados, pero no tenemos por qué? No, en realidad yo tampoco. Es un pique tonto. Pero vosotros hacéis talentable, entonces. Sí. Yo llevo más patinando que en bici. Y yo veo que casco aquí no hace falta, ¿no? Para ir por un parque y eso no hace falta, pero por carretera sí, ¿no? No hace falta. Hombre, con cuidado. Con cuidado la gorra te salva, ¿no? No, pero la verdad, a ver, hay que llevarla. Si te caes y te ves razonable. Bueno, pues gracias, ¿eh? A cuidarse. Me llamo Noel. Yolande. Yolande. ¿Y qué estáis? ¿Aquí pasando la mañana? Sí, dando la vuelta, haciendo deporte un poquito. ¿Haciendo deporte? Claro. ¿Y qué es lo que hacéis vosotros? Pues nada, pues salimos de casa y nos damos vueltas por todo Madrid. ¿Pero hacéis bucos o algo? ¿Hacéis saltos y eso? O sea, yo llevo poco, salto cosas, hago caballitos, pero poca cosa más. ¿Cuánto tiempo lleváis? Yo llevo muchos años ya. De hecho, me rompí los dientes con todo el mío. La cadera, la rodilla, me he caído antes a mí, mire qué raja tengo. O sea que es complicado, ¿no? Sí, bastante. ¿Más que el skate? Pues no, es que el skate es otro rojo, no tiene nada que ver. Ya les han dicho que hay un poco de pelea, ¿no? No, no hay pelea, ¿sabes? Yo tampoco es que sea de hacer muchas cosas. La gente, hay gente que siempre está muy preparada y sí que hace cosas. Yo hago más rutas, ¿sabes? Me gusta hacer calle y ir rápido por ahí, saltar, poco, pero poco más. Bueno, yo a mí me da igual. Mira, está la policía en medio y si quieres te va a saltar todo el gordito. A mí me da igual. Venga, venga, dale, dale. A ver, dale. ¡Madre mía! Esto lleva su técnica, ¿no? Sí, un poquito. Pero mira, viene la guardecida por nosotros, así que no vamos a ir. No, viene a por nosotras, viene a por nosotras. Eso es muy pesado. ¿Sí? Sí. Joder, eso se quiere ligar con vosotras, ¿eh? Bueno, entonces esto, si yo quiero hacer esto y tal, ¿cuánto tiempo lleva? Pues bastante, sobre todo 10 cartones, bastante veces. ¿Caer de muchas veces? Claro, no es que caer, es que es práctica, es coger la bici todos los días, durante todos los días y hacer cosas. O sea, que es un poco calificado, ¿no? Bastante, claro, es mucha resistencia, mucho esfuerzo físico. Y claro, lo de mantener la bici. Hombre, yo estaba diciendo la chula pieza a pieza, yo ahora mismo, mira, se la acabo de montar y ya se la ha pintado o se fue con un guepardo, para ahora se la roben. No, es verdad, es verdad, lo he pintado hasta las ruedas. Y a veces es igual. Yo la tenía destrozada, hace tiempo me la reventé. Esta bici ya es muy vieja, lleva conmigo más de ocho años ya. Pero como me va muy bien, es bastante buena, no la cambio. Pues es lo mejor, no gastar gasolina, pues apacar en cualquier lado, pues ir a cualquier sitio en menos de cinco minutos. Y no te multan, no tienes que tener carnet, no tienes que pagar seguros, no tienes que hacer nada. O sea, que no es solo hobby, es también práctico. Claro, es de todo. Práctico. ¿Y no te multan? No. ¿Puedes ir borracho con la bici también? Bueno, sí, borracho. Bueno, dicen ahora que te ponen multas ir borracho con la bici, pero vamos. Hombre, padre. No te necesitas encontrar con el borracho con la bici, Dios mío. Bueno, bueno, pues te dejamos práctica. Vale. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Venga, venga, venga. ¿Dónde vienes? México. Los mejores reporteros se forman en el Máster de Reporterismo e Investigación de Tracor y El Mundo TV. Por el metro de Madrid pasan cada día. Y durante un año estudian el otro. Y ya tienen su propio programa. Escuela de Reporteros. Si quieres ser reportero, infórmate. Gracias. 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 Gracias.